Saludos señoras y señores, esto es Facebook que le interrede con un servidor Pedro Rosario. En este instante vamos a hablar de los nuestros y digo así porque son muchos los peloteros latinos que en este 2023 en estas grandes ligas están dando de qué hablar muchas historias muchos récords cosas nunca antes vista desde el año 1900 no pasaba esto que ha hecho uno de los nuestros de ustedes venezolanos este hombre tiene la bandera por todo lo alto de venezuela y no es el únicamente hay más latinos haciendo de todo más venezolanos y se lo estoy diciendo que el país hermano de venezuela está cosechando una constelación de súper estrellas que ustedes verán desde este año en adelante en las grandes ligas este hombre no para de batear el año pasado 2022 fue campeón bate con los mellizos de Minnesota y en este 2023 está acabando con todos los pitchers no importa quién sea en la grandes liga completa señores este hombre juega ahora para los Marlins de Miami su nombre Luis Arrae y rompe otra marca de nada más y nada menos que el papá de los helados Miguel Cabrera así como lo oyen en el equipo de Miami Marlins en aquel entonces eran los Marlins verdad de Florida cuando jugaba Miguel Cabrera yo le voy a hablar de eso señores tenemos por ahí a Ronald Acuña Jr. candidato a MVP y tiene que ir a juego de las estrellas tenemos a Fernando Dadis Jr. con número de estrellas para él a juego de las estrellas Juan Soto por ahí está también respirando Miguel Cabrera haciendo de todo Luis Arrae impresionando al mundo completo señores aquí le vamos a hablar de eso y mucho más a continuación tres equipos en los que otro venezolano Oswald Peraza podría ser titular en la MLB y es como yo dije hace creo que dos días está aquí vayan a buscarlo Oswaldo Cabrera bajado a triple A por los Yankees de Nueva York y yo dije que esta gente le están haciendo daño a la carrera de ese súper prospecto también venezolano señores así que de eso y mucho más le vamos a hablar en unos instantes pero como siempre le digo tenemos que darle las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos brinda día tras día de estar aquí junto a todos ustedes la familia tu familia nuestra familia de béisbol caliente de gracias mi Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace cada día con todos nosotros aquí nuestra familia a ti que al igual que a mí nos encanta comprar te invito a la plataforma número uno del mundo en ella hay una tienda su nombre j y a rosario l l c en amazon.com aquí está ahí mira ahí mismo está mirar ahí j y a rosario l l c en amazon.com j y a rosario l l c en amazon.com llego ahí en rosario l c amazon.com es una tienda la más grande de amazon señores es la más grande la más grande está ahí en amazon porque le da las gracias a Dios por todo todos los días así que visítanos en amazon.com bueno bonito barato el mejor precio del mercado y si quieres seguir comprando debajo de este vídeo está el link Diamond Dios 7 Diamond Dios 7 una tienda gigante en Ebay venden cosas nuevas cosas usadas Diamond Dios 7 la más grande de Ebay así que visítanos ahí debajo está el link te lo dejo para que entres y estos vídeos todos tienen productos usted va a ver un carrito que dice shopping que dice comprar va a ver ahí ese carrito usted va a clipear y va a ver siempre 30 productos en nuestro vídeos perfumes perfume cartera zapatos ropa todo lo que usted busque de diferentes tiendas también diferentes diseñadores puede buscarlo aquí en nuestros vídeos y ahora sí le vamos a hablar de lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas y los equipos que Oswald Peraza podría ser titular en las grandes ligas y dejar de estar brincando con esos yanquis de Nueva York se acerca la fecha límite de cambio de la MLB y el equipo de New York esta gente tendrá que tomar pronto una decisión con una de sus principales promesas la gerencia del bronce estaba negada a sacrificar en un cambio a nada más y nada menos que a Oswald Peraza en el mercado de las grandes ligas pero está bloqueado porque tampoco tienen planes de quitarle la titularidad en el campo corto a Anthony Ball el venezolano Pedra Peraza verdad está bateando bien en triple A y hay mucha oportunidad de verlo convertirse en pieza de cambio hay destinos hay destinos para el joven de 23 años de edad en los que puede ser jugador de todos los días de varios de ellos el primero los cardenales de San Luis la complicada situación del equipo de San Luis puede llevarlos a salir de varias de sus piezas y una de ellas bien puede ser el campo corto Paul Dijon en cuyo contrato hay una opción del club para el 2024 y este hombre está bateando para punto 235 punto 305 punto 465 con 11 honrones 23 carrera empujada Peraza bien podría ser parte de un paquete de cambio que lleve a Taylor Neal al bronce y se quede encargado de la posición de torpedero en dicho equipo el segundo los medias rojas de Boston Alex Cora perdió la paciencia y ya no podrá señores a Kike Hernández en el campo corto no lo va a poner ya no lo pondrá señores Trevor History podría volver este año pero como designado y todavía no se sabe qué pasará con Alberto Mondesí Oswal Peraza podría ser titular en el campo corto de Boston para el equipo de Alex Cora no sólo lo que le queda de esta temporada sino en el futuro si el equipo de Boston están dispuestos a pagar el precio el tercer equipo que podría aterrizar el venezolano Oswal Peraza serían los Toyers de Los Ángeles ahí están el equipo de Los Ángeles señores y es que el equipo de los Toyers necesita toda la ayuda posible para dar la batalla en la segunda mitad de esta temporada 2023 de las grandes ligas y tomar a Oswal Peraza para darle el campo corto sería un paso gigante si bien el veterano Miguel Rojas ha sido un buen sustituto por el lesionado Gavin Lotz el joven Peraza que está encendido en triple A y tiene una defensa brillante podría ser una buena adquisición para el equipo de los Toyers de Los Ángeles que podría darle la titularidad si consigue llegar a un acuerdo de cambio con el equipo de los Yankees de Nueva York señores usted debajo de este video usted me va a dejar su comentario por favor creen ustedes que Oswal Peraza al igual que Oswaldo Cabrera también venezolano que tienen un talento enorme deberían salir de los Yankees de Nueva York sus carreras brillarían más fuera de los Yankees de Nueva York tendría más oportunidades en otro equipo déjame tu comentario debajo de este video y dale me gusta a este y todo nuestro contenido y nosotros vamos a seguir con otro venezolano que está haciendo de todo en las grandes ligas esto es increíble señores Luis Arrae supera marca histórica de Miguel Cabrera en el equipo de los Marlins de Miami escuchen esto así fue como este hombre ha dejado a Miguel Cabrera atrás en este equipo ahora llamado los Marlins de Miami cuando Miguel Cabrera estaba ahí que comenzó a Miguel Cabrera estaba ahí que comenzó a dar sus pasos agigantados por las grandes ligas eran los Marlins de Florida Luis Arrae está en el medio de una temporada histórica en la que pretende no solo convertirse en el campeón bate de la liga nacional sino ser el primer jugador que termina con averaje de .400 desde que Ted Williams promedió .406 en el 1941 así que nosotros tenemos que seguirle pidiendo a Dios que este muchacho se mantenga bateando duro y firme se mantenga en salud para que siga poniendo el nombre de su país su bandera en todo lo alto y todos nosotros los latinos contentos y apoyando a este gran hermano venezolano Luis Arrae que también nos representa a todos nosotros así es tenemos que estar unidos para seguir gozando del mejor béisbol y de nuestros muchachos este pelotero mira del equipo de los Marlins de Miami en su primera temporada en esta organización ya puede decir que superó a su compatriota la super estrella la leyenda viviente de Venezuela y del equipo de los Tigres de Detroit el papá de los helados Miguel Cabrera en uno de los récords del equipo sumando cinco encuentros señores de al menos cuatro hits en una campaña eso no lo hace nadie Arrae superó a migui este hombre lo hizo en el 2005 Martín Prado lo hizo en el 2016 e igualó el récord de la franquicia impuesto por Hanley Ramírez en el 2007 según datos del periodista Andrés Tobar hay que darle también la fuente a todos ustedes para que entienda que estos comunicados de prensa nosotros pues buscamos las cosas que salen de los equipos los peloteros la prensa como tal para compartirla aquí con toda nuestra familia el béisbol es difícil batear 400 es difícil incluso batear 300 es difícil pero no es imposible digo Arrae a Jordan McPherson del Miami Gerald simplemente salgo y quiero conectar un hit en cada uno de mis turnos al bate solo trato de poner la pelota en juego y hacer algo por mi equipo siguió este gran pelotero hablando con la prensa a su vez Arrae se unió a nada más y nada menos que a Dave Winfield esto fue en junio de 1984 este fue en junio de 1984 Tyco julio de 1922 y George Sisler agosto de 1921 como los únicos peloteros en la historia en tener tres partidos de cinco hit en un mes señores escucharon esto eso lo hizo este hombre en el día de ayer y amaneció con averaje de punto 398 recuerden siempre le voy a decir que estos números pueden variar de acuerdo a como vayamos haciendo los comunicados de prensa porque tomamos uno verdad y en ese transcurso puede estar jugando y si tomamos otro comunicado de prensa diferente que eso es lo que hacemos varios para unirlo y sacar las informaciones que compartimos aquí en familia todos los días pues esos números pueden variar pero de todos modos lo que está haciendo este hombre es histórico así que nosotros pues tenemos que seguir una cadenita de oración para que nuestros muchachos sigan poniendo el nombre de nuestros países en alto así que bien hecho por Luis Arrae que sigue encendido con su equipo así que si le gusta lo que acaba de escuchar de Oswald Peraza con los Yankees de Nueva York si debería salirse lo que está haciendo Luis Arrae usted me va a dejar su comentario en este video aquí déjeme su comentario debajo recuerde que aquí abajo están los links también de las tiendas que tenemos y usted puede comprar en estos videos usted va a ver muchos productos ahí va a ver un carrito que dice va y dice shopping como usted desee pero compre por ahí lo que usted busca señores recuerda que tiene que darle un buen me gusta a este y todo nuestro contenido así nos apoyan a seguir creciendo porque cuando usted le da me gusta lo que hace YouTube es que envía notificaciones y comparte todo nuestro contenido en la gran plataforma mundial así que yo soy Pedro Rosario esto va y vuelca al interés de yo le digo lo siguiente que Dios le bendiga a todos gracias gracias gracias